Cuando estés frustrada y desesperada, no te desquites conmigo Tienes la manía de llegar a casa, siempre enojada y pelear conmigo Ya te lo he advertido, en muchas ocasiones, y tú sigues con lo mismo Ya estoy cansado, ya no te aguanto, mejor cada quien se ve en distintos caminos Es mi decisión, yo sé que es lo mejor, aunque te amé tanto, y me cause dolor Es mi decisión, yo sé que es lo mejor, ya lo intentamos, y no funcionó Ya te lo he advertido, en muchas ocasiones, y tú sigues con lo mismo Ya estoy cansado, ya no te aguanto, mejor cada quien se ve en distintos caminos Es mi decisión, yo sé que es lo mejor, aunque te amé tanto, y me cause dolor Es mi decisión, yo sé que es lo mejor, ya lo intentamos, y no funcionó Es mi decisión, yo sé que es lo mejor, ya lo intentamos, y no funcionó Es mi decisión, yo sé que es lo mejor, ya lo intentamos, y no funcionó Gracias por ver el video.